Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva video de reacción, donde la cual va a ser una video de reacción muy especial. Así es, como estarán viendo, esto va a ser un especial de Navidad, aprovechando que estamos en las fiestas. Que bueno, en el día de hoy voy a reaccionar a una especial de Navidad de Sonic, un especial de Sonic basado en la primera serie de animación de Sonic, de las aventuras de Sonic. Un especial titulado Sonic's Christmas Blast, se llama, en el doblaje latino. Porque bueno, la voy a ver, así es, voy a ver este especial navideño de Sonic, pero en español latino. Porque por sorpresa, este especial está doblado al español latino. Así que bueno, aprovechando, como no sabía que subir, les voy a ser sinceros, yo no tenía planeado hacerlo, no tenía planeado hacer esto este año, pero bueno, entonces me dije. ¿Y si hago una reacción a este especial navideño? Bueno, vamos a... entonces me dije, sí, vamos a hacerlo. Además de que es uno de estos cortos que se puede subir sin problemas, o sea, podés hacer una reacción sin que te jodan con el copyright o todo eso. Porque bueno, actualmente este especial está... es de dominio público, ya no hay problemas. Así que bueno, voy a aprovechar. Además de que hace tiempo que no grabo una reacción así de animaciones o series animadas. Porque bueno, subir animaciones a YouTube, yo sé que si bien la mayoría te joden bastante con temas de derechos, todo eso, bueno. Ya sabemos cómo es. Los creadores de contenido ya sabemos cómo es. Pero bueno, aprovechando que esto es de los pocos, de los pocos especiales o pocas animaciones que se pueden subir. Bueno, voy a aprovechar para traerlos y compartir con ustedes este corto. Yo nunca lo vi, así que voy a aprovechar, voy a ver qué tal. Así que... la primera vez que veo este corto. Así que bueno, no perdamos más tiempo. Vamos allá. Con este especial navideño de Sonic. Así que... Vamos allá. Vamos allá. Vamos la intro. Es igual que el acero animada, pero... Mática navideño. No, 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 no. No, 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 no. Mamá, mamá, cuando Santa salga en la televisión, ¿le puedo pedir lo que yo quiera? ¿Puedo? ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Saludos afectuosos para todos mis amigos en todas partes. Es con sentimientos encontrados que vengo hoy ante ustedes para anunciar mi retiro. ¿Tú qué? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Santa, por favor! ¡Es muy triste! ¡No estén tristes! ¡Estas son buenas noticias! ¡Esta Navidad será la mejor Navidad de todas! ¡Porque la persona más maravillosa en todo el mundo va a tomar mi lugar! ¡Es alegre! ¡Es generoso! ¡Él es perfecto para el trabajo! Mamás, papás, niños y niñas, yo orgullosamente les presento a mi reemplazo. ¡Tu amigo y mi amigo, Mostachón Clos! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Por los Tachón Clos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tres surras! ¡Vamos, Tachón Clos! ¡Le gustan mis surras! No es cierto, mis zurras fueron mejores Yo abucheo tus zurras Gracias, queridos amigos míos Es con mi humilde corazón que yo con gusto acepto este bien merecido honor de mi buen amigo Santa ¡Sí, sí! ¡Nosotros amamos a la gente! ¡Nosotros amamos a la gente! ¡Él es el hombre! ¡Él es el hombre! Y yo les prometo que llevaré a cabo la labor de Santa con la mejor tradición de la época navideña Sin embargo, puede ser que ustedes noten algunos pequeños cambios ¡No se permitirá que las mamás se sientan con Santa! Todas las mamás tendrán que ir a comprar sus regalos para Mostachón Clos ¡Los niños solo pueden estar en esta parte de la tienda! ¡Oh, hola, hola! Tú eres un buen niño ¿Y qué es lo que le piensas dar a Mostachón Clos de Navidad? ¿Yo? ¿Darte a ti? Esto no es lo que esperaba Esto es horrible No puedo creer que Santa te permite hacer esto ¡Duende chatarra, ayúdame! Sí, su feliz miserabilidad Encalena a este bocoso en mi fábrica de robots Y enséñale un poco de espíritu de Navidad ¡No, espera! ¡Auxilio! De acuerdo, Sally No digas otra palabra Nuestro acuerdo navideño Sin regalos Aparece Sally ¿A dónde vamos, Johnny? A Robotrópolis A comprar el regalo de Navidad Para la princesa Sally Pero se acaban de decir Ya sé lo que dijimos Igual que el año pasado Y entonces Sally me dio esta fabulosa sortija ¡Qué bonita sortija! Gracias ¿Qué significa ese garabato? No lo sé Tampoco Sally sabía Un misterio, ¿eh? Me encantan los misterios ¡Ay, uh, 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 ah, 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 ah! Sally me dio muchas cosas más Y yo me sentí peor que una cucaracha barata Y por fin lo he tetí, Colitas Cuando una princesa dice Sin regalos Eso quiere decir Que dos tiendas llenas ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Robotrópolis siempre es peligroso No tan peligroso como Sally, si no le doy un regalo de nuevo. Entraremos y saldremos antes de que Mostachón se dé cuenta de que estuvimos ahí. ¡Johnny! ¡Espérame! Son colitas, ateres. Este doblaje. Qué raro. ¡Feliz Navidad, ciudadano! ¡Hemos venido aquí con nuestro corazón lleno de espíritu navideño de dar! Sí, así que empieza a dar. Por favor, yo perdí mi empleo. Mi pobre esposa está enferma. Tuve que vender todos los muebles para pagar mis deudas. La casa está vacía. Bueno, eso lo hace más fácil. ¡Correcto! ¡No hay problema! ¡Entonces nos llevaremos tu casa! ¡Ah, sí! ¡Entonces! ¡Tamposo! ¡No lo entiendo! ¡Esta es la cuarta tienda seguida que está totalmente vacía! ¡Johnny! ¡Ven rápido! ¡Eso sí! ¡Es robar! ¡Buen trabajo, compañeros! ¡Y ahora le llevaremos todos estos regalos al viejo alegre de Mostachón Clos! ¿Acaso no dijo Mostachón Clos? ¡Así es! Y algo así de extraño necesita revisarse. ¡Señor Sonic! ¡Señor Sonic! ¡Oye, cuate! Yo no conozco a ningún señor Sonic, pero parece que tú necesitas ayuda. ¡Es que esto es terrible! ¡Santa se retiró! ¿Santa se retiró? ¡Sí! Y puso a Mostachón Clos en su lugar. Y Mostachón Clos me mandó a una fábrica de robots y yo escapé. Pero sus robots me están persiguiendo y yo no sé qué hacer. ¡Cuidado! ¿Dijiste que Santa puso a Mostachón Clos en su lugar? ¡Sí! Y tú tienes que encontrar a Santa para decirle lo equivocado que estaba. Por favor, hazlo que regrese para que tengamos una Navidad buena. ¡Demasiado tarde, torpes! ¡Sí! ¡Demasiado tarde! ¡Nos hemos llevado a Santa a un lugar donde nunca lo encontrarán! ¡Hace mucho! ¡Mucho antes de que el viejo alegre de Mostachón hiciera el paso Santa Claus robot que ustedes vieron en televisión! ¡Y la persona más maravillosa en el mundo va a tomar mi lugar! ¡Va a tomar mi lugar! ¡Va a tomar mi lugar! ¡Felices fiestas, pequeños amigos! ¡Te vemos al verdadero Santa prisionero! ¡Y para ustedes es esto! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el mostrante Año Nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí para! ¡A ver, sí, digamos! ¡Váganle a su zapato en el inicio! ¡Mi zapato le está grabando! ¡A ver, un segundo! ¡A ver, está! ¡Sí, está grabando! ¡Sí, sí, perdón! ¡Es que! ¡Cosas que pasan a veces! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahí está Zerzan! ¡Ahí está Zerzan! ¡Bájalo! ¿Quiere pagar? ¡Con mucho gusto! ¡Ah! ¡Felices fiestas! ¡Ja, ja! ¡Cómo es! ¡Torno yo tiempo en mis renos! ¡Y pongo mi traje rojo para ir a... ¡Ah! 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 ¡Patrulla de limpieza! ¡Tendrán que limpiar este basurero y pagar una multa de 10.000 robots y tornillos! ¡Pero no fue nuestra culpa! ¡Sí! ¡Fue culpa de ese tonto de Sonic! ¡En serio! ¡No me digan! ¡Si hay alguien a quien odio, es al tonto de Sonic! ¡Gracias! ¡Tú sí que eres de los nuestros! ¡Miren! ¡Yo les perdonaré la multa si me dicen dónde está el verdadero Santa Claus! ¡Tú sí que eres muy decente, amigo! ¡Sí! ¡Realmente decente! ¡Está en una cueva de hierro! ¡Pero! ¡Sí! ¡A 10 kilómetros al sur del Polo Norte! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora en cuanto terminen de armarse, métanse en este basurero! ¡Ja, ja! ¡Ay, este Sonic! ¡Ahí se ve! ¡Esta serie! Que tendremos que reportarle esto al viejo alegre de Mostachón ¿Sabes qué, mi buen amigo? Mi regalo de Navidad para ti va a ser el dejar que se lo digas tú ¡No! 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 ¡Yo quiero más chibeneas! ¡Más! Pero, Doctor Mostachón Clos, ya hemos construido decenas ¡Quiero cientos! ¡Miles! ¡Suficientes para que cada ciudadano de Robotrópolis pueda deslizarse por cada una de ellas en la noche buena ¡Para traerme bolsas repletas de regalos! Yo me encargaré de eso, Doctor Me encargaré de eso inmediatamente ¡Auxilio! 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 ¡Por favor, ayuda! ¡Alema su alegre majestuosidad! ¡Tontos! ¡Incompetentes! ¡Yo les iba a enviar una tarjeta de Navidad! ¡Pero ahora no les daré nada! ¡Nada! ¡Escúchame, pequeño sapo robótico! ¡Enciende la radio y avísale a los Santa Swap Bots, sentinelas, que se preparen para el ataque! ¡Y ustedes dos, cabezas de tornillo, súbanse allí! ¡Esta es su oportunidad para darme el regalo de Navidad que más feliz me haría a Sonic, el guerrero! Desearía que nos hubiéramos detenido por mis pantalones de árbol ¡Sonic, robots, enfrente! ¡Debe ser la cueva donde tiene la santa! ¡Esta fue una recepción muy fría! ¡Esta fue una recepción muy fría! ¡Gánate, colitas! ¡Vamos a quemar a esos bots! ¡Pense que podría visitarlos para romper el hielo! ¡Pero no se vayan a caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Santa! ¡Estás ahí! ¡Soy yo, Sonic! ¿Sonic? Nunca me había alegrado tanto de ver a alguien en toda mi vida Yo también me alegro de verte ¡Ahora sí podremos tener una verdadera Navidad! No tenemos mucho tiempo para cargar mis regalos ¡Llévame a mi taller! ¡Todo! ¡Cada muñeca! ¡Cada juguete! ¡Mostachón Clos lo ha robado todo! Igual que robó todos los regalos de todas las tiendas ¡Mostachón Clos será el único en recibir regalos este triste año! ¡Tiene que haber algo que podamos hacer! No, Sonic, no hay esperanza Ahora nadie más podrá disfrutar la Navidad ¡Mostachón Clos la ha destruido ya! Nunca pensé que vería el día en que no habrá Navidad Todavía tenemos un par de horas Yo podría meterme al castillo de Mostachón Clos Tomar todos los regalos robados y ayudarte a repartirlos Estamos hablando de millones de regalos que recuperar Y millones de regalos que entregar No llevarías ni la mitad para el 4 de Julio Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿qué? ¡Ay, por Jesucristo! ¿Dónde conseguiste esa sortija? La princesa Sally me la dio la Navidad pasada Y este será el segundo año seguido que no le doy ni un regalo ¡Síganme! Esto puede ser la respuesta a todo Yo descubrí estas antiguas pictografías Cuando los SWATBOX de Mostachón me tuvieron prisionero aquí Ahora vean bien esta Miren, es igual el garabato en la sortija de Sonic Cualquiera que tenga esa sortija puede revelar el secreto de la velocidad máxima ¿Súper velocidad? Extremadamente súper Pero para ganar ese poder tienes que pasar todos los retos imposibles Entonces dejemos de hablar y vamos a actuar ¿Qué tengo que hacer? Primero tienes que escalar el pico de Chien No hay problema ¡Ahí está! Y tu segundo reto es deslizarte por los acantilados de la calamidad ¡Ahí viene el enano! Ahora sí lo tenemos ¡En verdad lo tenemos! A ver Toma ¡Es culpa tuya! ¡Eso fue idea tuya! ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¡Fue tu idea! ¡Levántate y ayúdame a costar mi cabeza! Eso la va a destinar ¿Debiste haberme advertido? 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 ¿Debiste haber advertido? ¿Debiste haberme advertido? del video, así que nada nos vemos en el próximo video pásenla bien, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima, chau